Oración al Justo Juez para protección contra enemigos, envidias, rumores y otros peligros. Es esencial que al escuchar esta poderosa oración reflexiones sobre tus deseos y los escribas abajo en los comentarios. Aquí vamos. Oh poderoso y divino Justo Juez, soberano de vivos y muertos, iluminador de la justicia, encarnado por la voluntad de tu sagrado Padre en el vientre de la muy querida Virgen María, para salvaguardar nuestra salud. Justo Juez, creador del cielo y la tierra, que ofrendas tu vida por tu infinito amor hacia nosotros, amado Jesús, envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro, resucitaste al tercer día, derrotando a la muerte y al infierno. Oh divino y justo Juez, imploro humildemente que atiendas mis ruegos y necesidades, que escuches mis peticiones y me concedas la gracia que solicito. Oh santísimo Justo Juez Celestial, protector de los justos y guía de los devotos, no permitas que los obstáculos obstruyan mi camino, que mis enemigos me perjudiquen con sus acciones, ni que la maldad invada mi corazón. Líbrame del mal y guíame por el camino del bien, donde la prosperidad y la felicidad son posibles gracias a tu presencia. Tu voz poderosa y majestuosa calma las tempestades, abre caminos, sana a los enfermos y resucita a los muertos, como al hijo de la viuda de Nain y a Lázaro. Tu gran poder repele a los espíritus malignos, permitiendo a los poseídos recobrar su serenidad, das movimiento al paralítico, voz a los mudos, visión a los ciegos, audición a los sordos y perdonas nuestros pecados con inmenso amor. Tú, que te volviste invisible ante tus enemigos y los derrotaste en la tierra cuando intentaron aplastarte, te suplico que apartes todo mal y maledicio que intente dañarme. Despiadadamente como sacaste a Pedro de la cárcel haciéndolo invisible ante los guardias de Herodes y como perdonaste a la adúltera, te ruego que alejes a todos mis enemigos visibles e invisibles. Envuélveme en tu sagrado manto, ciega a mis enemigos para que no me vean, inmoviliza sus manos para que no me alcancen, silencia su lengua para que no me acusen y tapa sus oídos para que no me oigan. Protégeme de todo daño y manténme a salvo de todo lo que pueda entristecerme, angustiarme o dañarme con tu gran poder. Ayúdame para que quienes me espían no me vean y quienes me persiguen no me alcancen. Cúbreme con tu manto sagrado, bañame con tu sangre bendita, defiéndeme con tu cruz y sé mi escudo a lo largo de mi vida hasta la hora de mi muerte. Tú, justo Juez, Hijo del Padre Celestial, Hombre Divino hecho carne, hoy te ruego con devoción que me protejas con el manto de la Santísima Trinidad para que se aleje de mí todo peligro, mal, daño, enfermedad y glorifique tu Santísimo Nombre, Rey de Reyes, Señor Supremo de los Cielos, fiel protector de los justos y desamparados que resides en lo alto junto con Dios y el Espíritu Santo. Tú, que diste tu vida por amor a cambio de nuestra salvación, tú que padeciste por todos nosotros, gracias a tu don celestial ante ti, justo Juez, presento mis oraciones y con fe y esperanza invoco tu figura para que llenes mi corazón de dicha y amor. Para que este sentimiento sea parte de mí y pueda aprovechar los preceptos de tus designios en esta vida. Por esa santa camisa en la que tu Santísimo Hijo fue envuelto, la misma que yo traigo puesta, por ella deberés ser libre de prisiones, de malas lenguas, hechicerías y maleficios. Mencionando a todo lo angélico y sacrosanto, protegido por los santos evangelios. Pues antes nació el Hijo de Dios y vosotros llegaréis derrotados a mí, como el Señor derribó a sus enemigos el día de Pascua. Confío en la Virgen María, en la consagrada que se ha de celebrar con la leche de sus pechos virginales. Por eso deberé ser libre de prisiones, no seré herido ni atropellado, mi sangre no será derramada ni moriré de muerte repentina. También me encomiendo a la Santa Veracruz, contigo Dios delante y yo detrás de él. Divino y justo Juez de vivos y muertos, eterno Sol de justicia encarnado en el casto vientre de la Virgen María por la salud del linaje humano. Justo Juez, creador del cielo y de la tierra, y muerto en la cruz por mi amor. Tú que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro, al tercer día resucitaste, vencedor de la muerte y del infierno. Justo y divino Juez, escucha mis súplicas, atiende a mis ruegos, escucha mis peticiones y da favorable despacho. Tu voz imperiosa llenaba las tempestades, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, como a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín. Divino y justo Juez de los vivos y de los muertos, sempiterno Sol de la oscuridad y piadosa alma caritativa de los pecadores. Tú que persististe en la cruz por nosotros, que sufriste infamias innombrables en nombre de la humanidad. Oye mis ruegos y súplicas, y apiádate de este humilde servidor. Ayúdame e ilumíname en estos momentos difíciles para que mi fe se mantenga incólume. Que la santa compañía y protección del Señor siempre me acompañen, que el manto sagrado de María Virgen me proteja, que el Santísimo Justo Juez guíe mis pasos y que su luz siempre me ilumine para que los peligros se alejen de mí. Piadoso Señor Jesucristo. Oh, ante ti elevo estas súplicas y te imploro tu misericordia. Ante mí, mi Señor, que miras mi corazón triste y afligido por todo lo que me está pasando. Dame amor para poco a poco entender todo lo que me hace mal y no dejar que los miedos y los problemas me hagan infeliz. Tú que escuchas mi corazón, llénalo de amor y tranquilidad. Mi caso es difícil, Señor, y sólo con tu ayuda puedo sobrellevarlo. Añade un poco de tu amor a mi vida, llena de bendiciones para que con ellas vaya yo protegido por cualquier camino que enfrente. Señor de los justos y misericordioso de aquellos que pecan, dame por favor una bendición que considerablemente necesito, mi justo Juez. Dame la protección y la fuerza para que por las cosas difíciles que en este momento atravieso pase yo con justicia y repleto de tu gracia. Te pido, Señor, que me ayudes y des toda tu bendición a todos quienes en este momento la necesitan. Y mi camino en el cual no dejes que decaiga, porque por más difícil que esté, mantengo mi confianza en ti. Sé que con tu bendición podría salvarme de todo peligro y protegerme de todo mal. En el nombre de tu sagrada presencia, Jesucristo me ama. Si esta oración te ha gustado y te ha servido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártela con alguien más. También me gustaría que debajo en los comentarios dejes por escrito lo que quieres pedirle al justo Juez. Hazlo de corazón y con mucha fe. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.